Mis hermanos, hoy tenemos un evangelio que yo creo que es bien conocido de nosotros sobre los magos en su encuentro de Jesús. Pero no sé para ustedes, pero una cosa muy interesante de este evangelio es que lo que no estaba escrito. Porque sabes que la Biblia es como la información básica antes de salir a esta tierra. Pero realmente no todo está escrito. Y mucho de lo que no está habla más profundo de lo que está realmente. Por ejemplo, los reyes magos. ¿Cómo encontraron ellos la noticia sobre Jesús? Bueno, mira, los magos son del oriente. Realmente creemos por tradición que uno era de Persia, otro de Babilonia y otro de la India. Es como estos son los tres cientos más grandes de filosofía en el este. Y esa filosofía era y es muy diferente de la filosofía de los judíos, cristianos y nosotros. Es un montón diferente. En hecho, hay muchos lugares en este día que tienen esa filosofía. Por ejemplo, los chinos, la de India, la de este. Y esa filosofía habla que realmente no hay un dios. No hay un dios personal. Ellos no esperan por los cielos, una descanse eterna. Ellos creen que su fe es para mejorar su vida aquí. Es para mejorar su mente, su emoción, su carácter. Y muchas de sus prácticas son como así. Ellos practicaron el movimiento, las estrellas y todo. Pensaron que hay sentido en esas cosas. Es como los horoscopos y todo. Pero, mis hermanos, aquí es la cosa. No está bien para nosotros para hacer esas cosas. Los horoscopos, la suerte, la yoga, las formas de meditación del este. Realmente, esas cosas no están bien para nosotros. Cosas de la pura, de la hindi, no están bien. Porque este realmente no es nada cristiano. Y la cosa muy interesante aquí es que los magos, que son de esa y otra cosa, encontraron la verdad. Suficiente que ellos pudieran pasar por Israel, que ellos saben sobre la reina. ¿Y cómo encontraron eso a ellos? O sí, decimos la estrella, pero no. Ellos leían el Viejo Testamento. Ellos eran estudiantes de los libros santos de muchas culturas. Y cuando ellos leyeron la de los judíos, la de los profetas, Isaías, Mica, David, es cuando ellos encontraron la Buena Nueva. Y cuando ellos vieron esta estrella, que los cielos están anunciando la nacimiento de Jesús, es cuando ellos pasaron. No es porque su filosofía era la correcta. Es que esa filosofía fue suficiente que Dios pudiera trabajar con ellos por esta venida. Y los magos tienen gran disciplina. Un gran gana de viajar. Fue un viaje muy difícil. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos pasaron al palacio del rey. Por seguro, si un nuevo rey está nacido, va a estar en el palacio. Y el rey Jerusalén era espantado. Leímos que toda Jerusalén está espantada con él. Mira. Mira el escándalo aquí. El gran escándalo por los magos. Ellos son los paganos. Ellos son los que no creen en Dios. Y los que creen en Dios, los que son los herederos del viejo testamento, están espantados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El escándalo. Es un ejemplo un poco chistoso, pero es como nosotros los católicos. Es escandaloso cuando nosotros somos molestados que hay misa cada domingo. Y la gente que nunca venga a la misa dice, ¿Cómo es posible que los católicos que siempre vengan a la misa estén enojados que hay misa cada domingo? ¿Cómo es posible que los católicos no tienen gozo de venir a la misa, de recibir a Jesús, no tienen ganas de vivir los mandamientos de Dios? Los que son católicos. Y el mismo pasó con los magos. Los que eran judíos, que están esperando a Mesías, están espantados que posible a Mesías ya fue nacido. Que no quieren perder su poder. No quieren perder su manera de vivir. Pero los magos ya platicaron con ellos. Y mira a este rey Jorís. Un buen, buen rey. No. Él pregunta una sola cosa a ellos. Una sola pregunta en secreto. ¿Cuándo venía la estrella? ¿Cuándo venía? ¿Qué fecha fue la estrella? ¿Por qué quiere saber a la estrella? ¿Y por qué en secreto? Aquí son cosas que no están en la evangelia. Pero él quiere saber cuándo. Porque todavía él estaba pensando en matar dos bebés en Belén. Y él quiere saber hasta qué edad necesita matarlos. ¡Qué horrible! Y él hace en secreto que nadie va a pensar que el rey Jorís estaba pensando en eso por tiempo. Lo hace en secreto que sus judaos y otros no van a pensar mal de él. Me va a escándalo por los magos. Pero los magos salieron y la estrella guió a ellos a Belén. Mira, no sé para ustedes, pero parte de mi fe, yo creo, está fundada en las caricaturas bíblicas, ¿no? Y cuando yo veía esas cosas como niño, siempre pone como un rayo de esa estrella iluminaba la casa exacta donde Jesús y María José estaban. En mis hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en general la estrella guió a ellos a Belén. Que cuando estaba en Belén, ellos preguntaron a la gente ¿Dónde está Macías? Y gracias, gracias a Dios, la gente decía allá está, allá. Él está allá. Porque todos saben. Ellos hablan con los pastores, la otra gente allá. Y ellos tienen mucho ánimo, mucho gozo sobre el niño, Jesús. Y ellos dicen, allá está. Y los magos encontraron a Bebé Jesús bien fácilmente con la fe de la gente, la esperanza de la gente. Y cuando ya llegó, ofreció los regalos. Si mira este momento, la gran fe y devoción de los magos para estar allí con José y María, el Bebé Jesús. Mira ese encuentro tan precioso que realmente no hay detalles de eso. Pero ya leímos que ellos tienen un sueño y que dice para no regresar al mismo camino en que venimos, que venía. Y eso es muy importante. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro de Jesús bien profundamente, nunca caminamos para el mismo camino después. Nunca somos los mismos después. Y Dios usa muchas maneras para guiarnos a Él. Puede ser cosas de pecado que Él está usando para guiarnos nuestro pecado, nuestra culpa. Pero cuando ya encontramos a Jesús, no caminamos este camino de nuevo. Caminamos otros caminos. Y mis hermanos, aquí es la cosa para nosotros. Que Dios puede usar muchas cosas pasajeras para guiarnos aquí. Pero con esta experiencia, con los sacramentos del amor de Jesús en nuestros corazones, siempre salimos por otro camino. Y cada misa que asistimos debe ser como así. Venimos por un camino aquí, pero muchas veces regresamos en la vida en otro camino. Un chiste de mi papá muchas veces en mi juventud es cuando estamos manejando a la iglesia, muchas veces él siempre regresaba a la casa por otra manera, otro camino, otra dirección. Y mi mamá siempre está enojada a él porque ella pensaba que íbamos a ser perdidos allí en el pueblo. Pero una vez mi papá escuchó este evangelio y él dice, por eso yo soy como los magos, estoy manejando otros caminos para regresar a la casa. Pero para nosotros eso es una buena lección. Que nosotros siempre tenemos la disposición de vivir diferente después de encontrar a Jesús, de caminar diferente. Y esto puede ser diariamente y en cada misa que tenemos la gana de vivir diferente. Mis hermanos, Jesús está usando tantas cosas, tantas maneras, que nosotros podemos encontrar a él nuevamente en maneras más profundas. Pero para nosotros necesitamos tener la virtud de los magos, que nosotros tenemos una hambre para la verdad, una disciplina de estudiar y la gana de viajar y encontrarlo. Este viaje de los magos no era nada bonito, nada fácil, que ellos hacían con gran gana, gran esperanza. Y allí es donde nosotros necesitamos vivir y convivir con ellos. ¿Ustedes saben que los magos son santos en la iglesia? Ya fue declarado santos por dos mil años y la tradición nos decía que fue el apóstol Tomás que baptizaron los magos después de la resurrección de Cristo. Que él viajaba donde los magos estaban y él baptizaba los en su camino a la India. Y San Tomás murió en la India convirtiendo a la gente allá. Los magos eran baptizados. Puede visitar sus tumbas si quiere. Ya están. La otra cosa interesante para mí es que la iglesia del nacimiento de Jesús en Belén a una iglesia bien antigua en hecho es una de las iglesias más es el edificio más antiguo en Belén. Más antiguo. ¿Por qué? Porque en el siglo once fue los conquistadores de los musulmanes y los católicos fue en gran batalla por muchos muchos siglos. y cuando los musulmanes ganó control de Belén y ellos llegaron ellos destruyeron todos los edificios de Belén excepto la iglesia que está arriba de la cueva donde Jesús nació. Esta fue la única que no tocaba que no quemaba que no explotaba. ¿Y por qué? Porque cuando el general los musulmanes al Sotán ya veió esta iglesia bien antigua allí fue una imagen de los tres magos y los vestidos tres magos eran de el este eran los antepasados de los musulmanes eran vestidos en ropa tradicional de los musulmanes y cuando este general veió mira esta ropa de los musulmanes allí en esta iglesia él dice no podemos destruir eso eso está bonito y no tocaba esta iglesia por razón que la imagen de los tres magos allí estaba. Los tres magos para nosotros son un ejemplo que nosotros no debemos ser divididos divididos en filosofía divididos en maneras de pensar divididos en creencias que nosotros podemos ser una familia en Jesús pero también los magos son un ejemplo que las palabras de Dios son verdaderos que todas las naciones van a adorar a Jesús seguro que eso no está pasando ahorita pero esta es la esperanza que tenemos que por el fin todos van a conocer a Jesús todos van a adorar a Él y nosotros necesitamos ser discípulos de Jesús compartiendo esta luz compartiendo la gran esperanza que tenemos por eso mis hermanos en esta misa vamos a usar que nosotros hoy vamos a ser una epifanía que esa epifanía es cuando ya encontramos a Jesús en maneras profundo y nueva que hoy vamos a experimentar la presencia de Dios en una manera más profunda que nosotros podemos vivir por otro camino al camino más santo no al camino del pasado al camino nuevo y para nosotros es algo bien bonito que nosotros tenemos la gana de vivir nuestras vidas más y más católicas si quieres manejar por otros caminos después de la misa tiene mi permisión pero más de eso mis hermanos que nosotros necesitamos vivir las cosas más y más como Jesús quiere que con esta experiencia de Jesús nosotros sí podemos vivir sin duda sin miedo podemos vivir en gran confianza de Jesús como los tres matos que Dios me diga nos estábamos icos